...porque no sé nada, bueno. Es la primera vez de Merce acá en nuestro programa y es la primera vez en un programa de juegos, Merce. Nunca hubo un programa de juegos. Caramba. Pero te tengo toda la fe, Merce. Vamos, ¿eh? No, porque yo me pongo un adiós, esto no es primicia, viste, no. No. Bueno, tendremos que haber hecho un juego de primicia para Merce. Qué cosa. ¡Preparada, Merce! ¡Lista! ¡Ahora! Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. ¿De acuerdo a esa acentuación, las palabras camión, detrás y café, ¿son agudas o son graves? Agudas. Bien. ¿Cómo se llaman las palabras que sirven para mencionar a una persona sin nombrarla? ¿Artículos o pronombres? Pronombres. Correcto. ¿Cuál de estas palabras es antónimo de fecundidad, fertilidad o esterilidad? Esterilidad. Correcto. ¿Qué clase de adjetivos con las palabras lento, valiente y jocoso, demostrativos o calificativos? Calificativos. Correcto. ¿Las palabras de una sola sílaba se llaman monosilábicas o polisilábicas? Monosilábicas. Correcto. Según las reglas ortográficas en palabras como imposible o ambiente, ¿qué letra debe escribirse siempre antes de la P y la B larga? ¿La M o la N? B larga. La M. Ah, la M. M. La respuesta correcta. ¿Qué tipo de artículos son un, una o unos? Indefinidos o indefinidos. Correcto. ¿En la caja del lumbardo, Garufa, es sinónimo de diversión o de policía? Policía. No, diversión. Pucha, que soy divertida, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la manera correcta de separar en sílabas las palabras subtítulos? ¿Subtítulos o subtítulos? Uno. Subtítulos. Títulos. La última. Correcta. Entró. Muy bien. Casi perfecto también, me parece. ¿No cuantas fueron? Nueve y hay empate. Por una, Merce, empate. Tenemos entonces, muy bien, arrancó fuerte este equipo con muy buen, muy buen rendimiento. Muy bien, rotación que llega Franco. Vamos.